Buenos días, por decir algo eh, porque está, hace súper malo, lo peor de todo es que nos quedan un montón de días haciendo malo, que rollo El caso es que tengo que hacer un montón de cosas y pensaba, bueno pues me acompañáis hoy, que tengo que hacer un montón de cosas Pero aquí me hice porros y yo he dormido, y son las 11 de la mañana Y yo es que soy muy tonta y a mi me da mucha pereza despertarle Y sabéis lo que pasa, que luego voy apurando, voy haciendo cosas y voy apurando a que él vaya durmiendo Y ya al final, a las 11 y pico, voy a despertarle y al final voy con el agua al cuello haciendo un montón de cosas Así que nada, me acompañáis hoy Ah, se ha despertado, justo iba a grabar y iba a decir Bueno pues como sigue dormido, pero no, creo que se ha despertado, a ver Si ¿Quién se ha despertado por aquí? A ver, si se le ve por ahí Pero oye Ya es hora, no, eh, cara de pancedilla Cara de pancedilla No pueden ni abrir los ojos ¿Qué? No pueden ni... Ay, que sueño Oye, que si ya he hecho un montón de cosas ¿Eh? Vámonos Vámonos a la calle Porque si es por ti Vaya gordi que estás hecho A ver Señor, que tenemos que hacer un montón de cosas Tenemos que ir a la farmacia A comprar el... Que me mandaron al final para Oscar El colirio de la conjuntivitis en crema Porque no se le quita ¿Qué rollo? Van a tener que... Bueno, le voy a tener que llevar al oftalmólogo Que le van a tener que canalizar el lagrimal Ya lo sabíamos, un poco Pero bueno Es poquita cosa Lo que pasa que a ver quién tiene bemoles A tocarle los ojos a mi niño, eh Porque para echarle la gota nos la vemos y nos la deseamos Entonces nos lo han mandado en crema A ver si así le hace más efecto Así que tenemos que ir a la farmacia Y a comprar leche para el gordi Me tengo que pasar por el médico Porque no me hizo una de las recetas Y me la tiene que hacer Y tengo que pedirle parches También Tenemos que ir a correos Que nos ha llegado una cosita en correos Y tenemos que hacer la compra Y recoger al hermano mayor Un montón de cosas tenemos que hacer Pero ¿Sabes lo que digo? Que cuando tienes que hacer tantas cosas Y es tan tarde Al final priorizo Y digo a ver Esta tarde vienen mis padres Pues la compra Esta tarde Yo me cojo carro Por el no desmontar Montar Sube carro Baja carro Y todo Y me lo subo siempre En brazos Y con la mochililla Con la mochililla Pero no veas como pesa ya El gordi Son nueve kilos y medio ¿Eh? ¿Cómo pesa el tío? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Y ahora lo hago todo en mochila Mochila para arriba Mochila para abajo No veas Lo voy a poner en forma Oscar nació con el lagrimal obstruido Que bueno Por lo visto es algo Que es como muy normal En los bebés ¿Vale? Pero la torpeza Del padre primerizo Pues hizo que Bueno Pues que nosotros Le dábamos algún masajito Y tal Y nada No le prestábamos Mucha atención Y lo cierto Es que Oscar Ha tenido 150 Conjuntivitis Que rollo Es que el pobre Siempre con el ojo así Además uno de ellos Y nos dice Está haciendo gorgoritos Que le encanta Y nos dice el médico Que por lo visto A raíz de esa obstrucción Como que se le ha quedado Un lagrimal más pequeño Que yo ahora me pregunto Y digo Pero si no le han hecho Ninguna eco Ni nada de lagrimal No le han hecho Ninguna eco ¿Cómo van a saber Que se le ha quedado Más pequeño? En fin Bueno Que nos ha dicho Nos dijo el médico Que era como muy normal Y que a medida que iban creciendo Pues que a los dos años O por ahí Se le resolvía Claro cuando le llevé ayer Me dijo Mira esto ya no es normal Tiene un montón de conjuntivitis Vamos a mandarle al oftalmólogo Que por lo visto Es una intervención muy sencilla Que lo único que hacen Es canalizarle el lagrimal Y entonces ya Pues ya no se le obstruye Tan fácilmente Ya no tiene tanta conjuntivitis Y tal Pero la torpeza Del padre primerice Que os comentaba Os digo que Ayer cuando lo puse en Instagram De repente me habéis escrito Un montón diciendo Que con osteopatía Y con fisio También se trata Jolines Yo he empezado a darme cuenta De las cosas que se tratan Con fisio y osteopatía Cuando ha nacido Héctor Y no me he dado cuenta De que casi todo Aparte de la medicina convencional Se puede tratar con fisio y osteopatía Y quizá a lo mejor Se hubiera llevado a Oscar A darle esos masajitos Y tal Y no lo hubiéramos dado nosotros en casa Sino que lo hubiéramos llevado Bueno a lo mejor se hubiera resuelto No lo sé El caso es que he pedido cita Con el oftalmólogo Que probablemente sí que le haga La eco del lagrimal esta Que os digo Y a ver que me cuentan Pero si me dice Que se puede solventar Con masajitos y tal Le llevo al fisio Y al osteopata Y no me evito de estar Es una operación muy sencilla Y es una intervención de nada O sea Es que canalizan Y ya está Pero es un rollo Tener que estar pasando por esto ahora Y sobre todo Que es que Claro Ya tiene Casi tres años Entonces Ya no le tocas el ojo Tan fácilmente ¿Sabes? Porque yo a Héctor Cuando ha tenido la conjuntivitis Le he echado la gotita Y perfecto Pero con Óscar Tela que tela ¿Qué? ¿Al coche? ¿Otra vez? Como llueve ¿verdad? Menos mal que tú llevas un gorro Ayer fui al médico Y se me olvidó Una de las recetas Que eran los parches De los ojos Que también los recetas médicos Y me olvidó Bueno pues vale va Ahora he ido a correos Tenía que hacer dos cosas Recoger un paquete Y Y preguntar otra cosa Para abrir un apartado de correos Y todo el rollo No lo he preguntado Me he ido Y no lo he preguntado Ahora tengo que comprar dos cosas en la farmacia Dos A ver si soy capaz de llevármelas Ya estamos Tampoco hemos hecho tantas cosas Porque la mitad de los recaos Me las he dejado a medias Es que hoy Hoy era mal día Para hacer tanto recao Es que Saca niño Mete niño Sigue lloviendo Qué rollo Que Me traen a Oscar No tengo que ir yo a por él Y Soy yo Suelo ser muy bruta En plan Yo hago todo Yo hago todo Yo no pido ayuda Pero La verdad es que Cuando me ofrecen ayuda Digo vale La acepto Venga ¿Quieres que te llevemos a Oscar? Sí Vale Me parece muy buena idea Y la verdad es que me alivia Me alivia cada vez Que no tengo que ir a con Oscar Porque Generalmente Héctor Se suele quedar dormido En el trayecto De ir a por Oscar Al final Levantale Metele en la mochila Está lloviendo El otro día Le he pedido a una mamá Del cole Que me vigilara un momento El coche Y le dejé durmiendo En el coche Le dejé las llaves a la mamá Por si acaso se despertaba Entrena Como fueron dos minutos Fue en fun fun Y me dijo la mamá No se te ocurra sacarle No se te ocurra sacarle Tú siempre que nos veas por aquí Dímelo Madre mía Pobrecito Está lloviendo Y está dormido Y tal En fin Que soy muy bruta Que me entrena Oscar Y que lo agradezco enormemente Niño al suelo Que Venga Por la zapatilla Vamos Bueno Vale Adiós 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 Hola Si estoy aquí No me voy Muy bien Muy bien Ya hacemos la croqueta Fenomenal Que total Que me he ido tan rápido Que me he dejado La lavadora sin tender Debe de estar así Ya La ropa Y mi tendedor está en el salón Porque es que si no No se me tiende la ropa O sea No se me seca la ropa Con esta humedad No se me seca la ropa Entre el uniforme De Sebastián El trabajo La ropa de la guardería De Oscar Y el maravilloso Baby Let Winning Dos lavadoras Tengo Que no se me han secado todavía Igual os suena de algo Hola Señor que no me ha dejado Tender la lavadora Que se me va a quedar Todo hecho un burroño Tú Sinvergüenza Que eres un sinvergüenza Si tú eres un sinvergüenza ¿Eh? Que no querías estar en el suelo Pues nada ¿Quién dijo Que la lavadora Hay que tenderla Según acaba? Nadie Eso es mentira Muy pocas veces La tendemos Según acaba la lavadora Entonces yo De burruño en burruño Luego ya cuando plancho Ya digo Uff Igual debía de haberla tendido Cuando acaba La lavadora Pero no Tender la lavadora Cuando acaba Está sobrevalorado Y hacer la comida Con tiempo También Porque además Voy a hacer ahora La comida Que son la una y media Ya está a punto de llegar Oscar Y Y me voy a inventar la receta Verás tú Si no me sale una patata Ahora os lo enseño ¿Qué dice? Oscar se está tomando Un aperitivo Un queso Oye ¿Qué tal lo has pasado en el cole? Muy bien ¿Y qué has comido en el cole? Comido pan ¿Pan? ¿Con qué? Con Aceite Muy bien ¿Y a usted ¿Qué le pasa? Señor Que es que tu puré Quema Que se las pela Que no te puedo dar todavía El puré Aquí está el previo Que son Cebolla Pimiento rojo Pimiento verde Y champis Que estos champis Los tenía en la nevera Se me había olvidado Que los tenía Y estaban tiesos Los pobres Tienen buena cara Y ahora Y ahora Héctor Está comiendo Un poquitín De macarrones Vale Y ahora Hay que echarle La pasta Pero antes Quiero echarle El pollo Pero Sabéis que No me deja Héctor Pero es que quema El puré Cariño Quema un montón No te rías Come macarrones Que quema un montón El puré Otra salvación Bien Hola No podía hacer nada Que estrés La comida ahí Por hacer Por cortar el pollo Oscar el pobre Pidiéndome el salmorejo Y no podía Porque Héctor No me dejaba Un besito Ay que bien Que tal en clase Bien Se lo ha pasado muy bien Muy bien Se lo ha pasado muy bien Voy a seguir dando de comer A este gordi Que no me deja hacer nada Madre mía Como te estás poniendo Me das un poquito a mi Otra vez Es que está muy rico Y yo quiero Oh no No me da No me da No me da Te doy un poquito Un poquito Bien Se ha caído Gracias Te he mandado una tarea Y no la estás haciendo Es verdad Me ha dicho que tengo que Cortar el pollo Cortar el pollo Ya ya Voy a cortar el pollo Ahora como Sí Menos mal Así A ver Vamos a cortar el pollo Vamos a dormir Vamos a dormir Tienes que decir Me voy a dormir ya Me voy a dormir Esto es leche de coco Esto es leche de coco Light Le he echado un poquitín de esto Que lleva Cilantro, comino, cúrcuma, pimienta y canela Leche de coco Y ahora leche de coco Me la voy a inmediatar Porque esto yo no lo he utilizado nunca Así que a ver como sale Esto es pasta La pasta ya la Es la que cocí ayer Pero Sabe Me da la sensación Como un masala De esos De esos que echan poco Sí A mí me huele igual ¿A que sí? Huele a coco Y como a curry A ver A ver No sé siquiera si esto está dulce Es que esto yo no lo he probado ¿Dónde has comprado esto? Un líder A esto del líder No está dulce Sabe a coco Pero no está dulce Qué rico Me encanta el sabor a coco Voy a echarle un poquito de queso A ver si espesa Yo creo que cuando ya espese un poquito Si le podemos echar la pasta Y no tiene por qué llevar mal ¿No? ¡Ay! ¡Qué risada! ¿Os acordáis del paquete que he cogido antes en correos? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Resulta que es una mamá De Instagram Que hace cositas a mano ¿Vale? Espera a ver Que no se vea la dirección Lo voy a dejar aquí Pero es que mirad Qué bonito lo ha puesto Mirad Qué bonito por favor Mira Cuatro Cuatro paquetitos No sé lo que es Pero simplemente así Me parece tan bonito Mirad Qué cuellos Más bonitos Este es un cuello para mí Y este es para Oscar Un baberito Y Una especie de estuchito ¡Qué pasada! Por favor ¿Eh? Qué envidio mil A las que tenéis estas manos Porque es que A mí me dio Dos manos izquierdas Y no sé ver nada de esto Eso sí Creo que la comida Ha salido Vamos a mirar Qué buena pinta Siéntate Que me he trabajado Me curra una pasta Pero qué morro tienes Tiene pintaza Pintaza ¿Eh? Pues Ale Bonitas Y bonitos Muchas gracias Por acompañarnos Hasta aquí Danos un like Un like Un like Y suscribiros Y le dais a la campanita Para que os entendéis de todo ¿Dónde hay que mirar? Que no me miras Aquí Mandas un beso Aquí Mua 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 Mua